¿Y esa tierrita cómo se veía antes, don Timo? Yo no lo sembraba yo porque no crecía la milpa, estaba muy chiquito. Y ahora que empecé a sembrar, le empecé a echar majada así ya. Más o menos ya, va dando igual. Yo tengo una parcela ya que daba la milpa sinita nomás. Ya casi no quería yo sembrar la parcela ya. Y que le empecé a echar majada de chivo, de res. Y ahora la milpa ya crece ya. Ya da su mazorca más o menos. Cuando estoy componiendo mi tierra ya con pura majada de animales. Y ahora ya, más o menos, ya vio pues que sale el maicito. ¿Y cómo la aplica esa, don Timo? ¿Cómo aplicas esas abonadas? Yo la majada de res con de chivo. Hecho primero el puño de majada en el surco. Y encima he hecho el maicito y lo tapo con tierra. Pues yo miro que la milpa va más mejor pues, más bonita. Porque sin nada, no le he hecho nada de abono. La milpa no crece. Queda nomás por acá, no da nada también. Y encima le he hecho majada al sembrar y ya cuando voy a dar la limpia. Le he hecho químico ya. Y ya con eso ya espero que ya vayas a pegar la milpa. Ya le he hecho otra abonada. Les digo porque la majada tiene más fuerza y la tierra es ceniza ya, suelta. Pero ya con la majada ya se revuelve y agarra fuerza. Y aquí como es tierra pedajosa, aquí con la abono nomás. También. El año pasado no vino para acá, se no hubiera venido. Sería bonito si hay un año aquí. Luego aquí atrás otro pedazo. Estaba dado bonito. Nomás sembré que este pedazo y allí. Ya con los chivitos me fueron ayudando. Ya fui abonando algo más. Pero él dice que cómo descubrió eso, que eso le iba a servir. Porque varias gentes me decían que el abono de chivo era bueno. Echarle la tierra es buena. Y andar comprando, aunque si había poco, fui componiendo. Y ahora ya casi ya va más jadeado, casi más. Tenemos unas vacas ahí, las cambiamos cada mes, cada 15 días así del lugar donde duermen y allí es donde también. Se va componiendo. No tenemos muchas, apenas son nueve cabezas. Don Timo, ¿y sus papás y usted trabajaban diferente o trabajaban igual? No, diferente porque primero ni abono químico no ocupaban. Y se daba la milpa. Crecía la milpa, nosotros teníamos un pedazo aquí atrás. Nomás que se le quedó mi primo. Pura tierra, pedregoso para ir surcando como es. Para que al alto íbamos dejando las piedras, acomodándolas. Y crecía la milpa, milpa buena pues. No se le echaba nada, nomás con la pura fuerza de tierra. Se daba la milpa. No se sabía del químico. Se empezó a saber, pena, no tarda. Era mi abuelo, mi padre, que no ocuparon. Ni lo conocieron pues, la bonza. Y también ponían montones de mazorca. Y sembraba un poquito aquí atrás. Para ponerle picante, era para acá las matas. Sí, para acá iban. Y nomás así, sin nada pues. Ni humigarlo. Y más con la voluntad de Dios que les daba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!